No, no, para ti no, para ti no Los cangrejos no se merecen una canción para ellos Brinca, ya cerraste la puerta Tenía que ser un pirareño Pero a veces para adentro Eso mismo como se miraron los negros No, no había nadie 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 No había nadie No, no había nadie No había nadie No había nadie No, 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 no había nadie 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 No había nadie